Oh, qué suerte he tenido al encontrarte Borraste aquella duda despreciable Que me hizo concebir aquel cobarde Hoy ya puedo asegurar completamente Que soy una mujer dulce y ardiente Porque tú eres un hombre diferente Diferente porque me haces palpitar cuando me tocas Y me pones a volar como gaviota Con el beso cuando me besa tu boca Diferente porque logras lo que aquel nunca lograba Porque sabes descubrir en mis palabras Los secretos que yo guardo aquí en el alma Y me pones a volar como gaviota Yo no puedo exhibirla No soy esa incapaz que aquel decía Sino el leño prendido por tus llamas Hoy se debe estar muriendo de vergüenza Aquel que hizo creer que yo era inepta Para ocultar su grado de impotencia Diferente porque me haces palpitar cuando me tocas Diferente porque me haces palpitar cuando me tocas Y me pones a volar como gaviota Con el beso cuando me besa tu boca Diferente porque logras lo que aquel nunca lograba Porque sabes descubrir en mis palabras Los secretos que yo guardo Aquí en el alma Diferente porque me tocas lo que aquel nunca lograba Y me pones a volar como gaviota Y me pones a volar como gaviota Y me pones a volar como gaviota Y me pones a volar como gaviota